Mi nombre es Víctor Manuel y soy docente de química, soy egresado de la Universidad del Valle. Vamos a tratar de que la sesión sea lo más productiva posible. Para ello yo voy a procurar ser muy puntual, no voy a extenderme mucho con la parte teórica. Voy a darle como lo más importante, las claves que ustedes deben de tener en cuenta. Entonces empecemos. Entonces voy a presentar pantalla. ¿Cuáles son los propósitos para el día de hoy? Lo primero que ustedes comprendan en qué consiste la teoría cinético-molecular. Son cinco postulados que debemos de revisar. Lo segundo es que ustedes puedan reconocer y utilizar las leyes de los gases ideales. Y por último, a partir del anterior, entonces puedan resolver problemas tipo IFES que tengan que ver con la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular tiene cinco postulados. Algunos de ellos no concuerdan con la realidad y ya lo vamos a verificar ahora. Y es por esta razón de que se le llama gas ideal, porque es algo ideal, no es real. Entonces el primer postulado dice, un gas contiene partículas en constante movimiento aleatorio. ¿Qué es lo importante de este primer postulado? Tener presente de que las moléculas siempre están en movimiento y en cualquier dirección. Las moléculas están en movimiento en cualquier dirección. ¿Listo? El segundo postulado. El volumen combinado de las partículas es insignificante comparado con el volumen total en donde el gas está contenido. Eso quiere decir que si yo reúno, si yo tengo unas partículas encerradas, por ejemplo, en una caja como la que está ahí en el dibujito, y yo reuniera todas esas partículas y las uní y las juntara, reunirían un volumen muy pequeñito comparado con el recipiente que lo está encerrando. En este caso, el cajón. ¿Eso qué me indica? Eso me indica que entre las partículas hay muchísima distancia. O sea, están muy, muy separadas las partículas de gas. ¿Listo? Bueno, eso es lo importante del segundo postulado. El tercer postulado. Las partículas no tienen fuerza de atracción o repulsión entre ellas. Ustedes saben que hay moléculas que hay moléculas que son polares, moléculas que son apolares, que entre moléculas polares se atraen, o entre molécula polar y iónica se atraen, ¿ya? Y también incluso se pueden llegar a repeler si se encuentran por el lado de la misma carga. Entonces, eso va a generar que haya cambios en la dirección de las partículas. En la teoría cinético-molecular no se tiene en cuenta estas fuerzas de atracción o repulsión. Una partícula puede pasar muy cerca de la otra y no se va a desviar ni por atracción ni por repulsión. Es como si no les importara nada. ¿Listo? No las afecta la presencia de otras partículas. En la cuarta, habla de que las colisiones entre las partículas son completamente elásticas. Cuando nosotros hablamos de colisiones elásticas, quiere decir que no pierden energía. Entonces, una partícula puede llevar cierta energía y puede chocar con otras partículas o puede chocar con las paredes del recipiente y no va a perder la energía que lleva. ¿Listo? Y por último, entonces, el quinto postulado, que es uno de los más importantes, y es que la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la temperatura en Kelvin. Entonces, la temperatura es una medida indirecta de la cantidad de energía que hay en el sistema. Entonces, cuando nosotros tenemos una temperatura alta, quiere decir que el sistema tiene una energía alta y esa energía corresponde a la energía cinética, a la energía de movimiento. Ahora, si ustedes recordarán, ¿cuál es la ecuación de energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso quiere decir que si yo tengo alta la temperatura y alta la energía cinética es porque tengo mayor velocidad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Están claras los cinco postulados? ¿O debo de reforzar alguno? ¿Puedo de reforzar alguno? El cuatro. El cuatro. Listo. Resulta, vamos a colocar un ejemplo un poco más macroscópico. Cuando yo tengo un balón de caucho y lo voy a soltar a cierta altura, el balón va a pegar contra el piso, pero no vuelve a rebotar hasta la misma altura. Va a rebotar a una altura menor y vuelve y cae y vuelve y se levanta, pero ya a una altura mucho menor hasta que al final termina quedándose quieto. Y esto ocurre porque cuando el balón choca contra el piso, le está cediendo energía al piso. Entonces va perdiendo energía y por lo tanto no puede volver nuevamente a su altura inicial. Con las partículas debería de pasar lo mismo. Si una partícula choca contra una pared, debería de perder energía porque estaría chocando cediendo la energía a la pared. O cuando choca con otra partícula, le cede energía a la otra partícula. Pero en la teoría cinético molecular se hace la suposición de que esto no ocurre. No hay traspaso de energía. Es decir, si la molécula choca contra la pared, se devuelve con la misma energía. Es como si la pelota rebotara contra el piso y volviese a levantarse hasta la misma altura y siempre volviese a caer y a levantarse hasta la misma altura. Nunca se detendría porque no hay pérdida de energía. No sé si de pronto ahí me di a entender. Listo. ¿Alguna otra aclaración o para los demás todo está claro? Pues yo sí entendí. Bueno, perfecto. Entonces continuemos. ¿Para qué es importante esta teoría cinético molecular? Principalmente para que ustedes empiecen a tener un poco de conciencia y un poco de lógica de cómo se comportan las partículas de los gases. Y esto incluso es más importante que aprenderse ecuaciones. ¿Por qué? Porque si a usted en un problema le dicen, por ejemplo, que tienen un gas encerrado en una caja, como está en este dibujito, y a ustedes le dicen aumentamos la temperatura, calentamos la caja. Entonces, ¿qué creen ustedes que se va a ver afectado? Si caliento la caja. ¿Se quema? La energía, sí. Porque cuando yo estoy calentando, estoy elevando la temperatura y cuando yo elevo la temperatura estoy aumentando la energía cinética. Y si aumento la energía cinética, ¿qué otra cosa estoy aumentando? La velocidad. La velocidad. Entonces, al aumentar la velocidad de las partículas, van a chocar más rápido contra las paredes. Y si chocan más rápido contra las paredes, va a haber mayor presión. Entonces, ahí podemos encontrar una relación, por ejemplo, entre la temperatura y la presión. Y es que si yo elevo la temperatura, voy a obtener mayor presión. ¿Y qué objeto cotidiano de la cocina funciona con este principio? La olla a presión. La olla a presión. Entonces, cuando ustedes tapan la olla a presión, están generando un volumen constante porque la olla no se va a expandir. Va a permanecer con su mismo volumen. Lo que ustedes van a hacer es calentar. Y al calentar, las partículas de agua, de aire que hay encerradas ahí dentro de la olla, van a generar mayor presión. Y entonces, esa carnita que ustedes metieron ahí, que estaba toda dura, al recibir presión, pues se va a ablandar. Y esa es la razón por la que los sudados se hacen así, para que se dé rapidito, para que ablande rápido la carne. ¿Listo? Bien. Entonces, este es un ejemplo de un análisis que habría que tener en cuenta al momento de resolver los problemas del ICFES. ¿Listo? Bien. Antes de continuar, es muy importante que ustedes comprendan qué significan los siguientes dos conceptos. Directamente proporcional. E inversamente proporcional. Entonces, yo digo que dos propiedades son directamente proporcionales cuando al aumentar una, también aumenta la otra. O al contrario. Si yo disminuyo una propiedad, disminuye la otra. Y cuando yo me refiero a propiedades, ¿me refiero a qué? A las cuatro propiedades que explican el comportamiento o que determinan el comportamiento de los gases ideales. ¿Cuáles son esas cuatro propiedades? Son presión, volumen, temperatura y cantidad de materia. Presión, volumen, temperatura y cantidad de materia. Esas son las variables que determinan el comportamiento de los gases ideales. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la temperatura y la presión, que si aumentábamos la temperatura, aumentaba la presión, ese sería un comportamiento directamente proporcional. Directamente porque si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Y proporcional porque lo hace en la misma magnitud. Si yo aumento la temperatura al doble, la presión va a aumentar al doble. Si yo disminuyo la temperatura a un tercio, la presión va a disminuir a un tercio. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa directamente proporcional? Que si una propiedad aumenta, la otra también. O si una propiedad disminuye, la otra también. ¿Y en qué magnitud? En la misma. Ahora, inversamente proporcional. Inversamente proporcional quiere decir que mientras una propiedad aumenta, la otra disminuye. O al revés, mientras una disminuye, la otra aumenta. Eso quiere decir inversa. Y proporcional, lo mismo, en la misma magnitud. Si una aumenta al doble, o sea, se multiplica por dos, la otra va a disminuir a la mitad. O sea, se divide por dos. Si una aumenta al triple, la otra se va a disminuir a un tercio. O sea, se divide por tres. En la misma magnitud. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O ha quedado clara los dos conceptos, directamente proporcional e inversamente proporcional? No señor, clarísimo. Clarísimo, perfecto. Bien. Entonces, hagamos como un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Tenemos una teoría cinético-molecular de cinco postulados que nos ayuda a comprender cómo se comportan las moléculas. Ese comportamiento de las moléculas se puede explicar a partir de cuatro propiedades, que son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de materia. Y la relación entre esas variables, entre esas propiedades, pueden ser directamente proporcionales, que quiere decir que si una aumenta, la otra también, o si una disminuye, la otra también. O pueden ser inversamente proporcionales, que si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta. Y en ambos casos que lo hacen en la misma magnitud. Bien. Entonces, ahora sí, pasemos a revisar las leyes de los gases ideales. Sería muy bueno contar con bastante tiempo, como para explicar ley por ley, cómo se determinó cada uno de los científicos. Pero pues tenemos que tratar de ser lo más eficientes y prácticos posibles. Entonces, yo voy a empezar de una vez con la ecuación general. O sea, con lo que enseña, se enseñaría a lo último. Y es esta ecuación que está aquí. O sea, presión por volumen igual a la constante de los gases ideales R. Esta es una constante, sin importar cuál sea el gas ideal, siempre va a tener el mismo valor. Que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, presión por volumen es igual a una constante de gases ideales multiplicada por la temperatura y por la cantidad de materia. Esa ecuación ustedes la deben de tener presente y no se les debe de olvidar. Y hay una forma muy fácil de acordarse. Creo que la vi por ahí en un video de YouTube. Y es colocar pavo igual a ratón. Y simplemente le quitan las vocales. La A y la O. ¿Listo? Bien, continúo. ¿Cuándo se utiliza esta ecuación? Realmente, en las pruebas ICFES, que por lo menos yo he presentado y que yo evidencio en los bancos de preguntas liberados por el ICFES. Entonces, rara vez hay que utilizarla, por no decir que nunca. Pero, como no sabemos que pueden preguntar, esta ecuación se utiliza principalmente cuando hay que realizar el cálculo de una de las variables. Entonces, esa ecuación se utiliza principalmente cuando a usted le dicen, si tengo tal presión, si tengo tal volumen, y ustedes saben cuánto vale la constante del gas, y saben, por ejemplo, qué cantidad de materia tiene, cuántas moles, entonces, ¿cuál es la temperatura? Entonces, sería simplemente reemplazar y despejar. Para eso se utiliza esa ecuación. Y esa ecuación viene o se encuentra o se construye a partir de unas leyes individuales. Entonces, ¿cuáles son esas leyes? Entonces, la primera. Ley de Boyle. La ley de Boyle asume que solamente dos de las cuatro variables están cambiando. ¿Cuál es la presión y el volumen? Entonces, la ley de Boyle solamente trabaja con la presión y el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que el resto se considera que está constante. Cuando me refiero al resto, me refiero a las otras dos propiedades. Me refiero a la temperatura y me refiero a la cantidad de materia. Es decir, que la temperatura no va a cambiar y la cantidad de gas, o sea, la cantidad de materia tampoco va a cambiar. Lo único que va a variar es presión y volumen. ¿Y qué relación tiene en la ley de Boyle la presión y el volumen? ¿Cómo nos podemos acordar? Sencillo. Yo tengo una caja con un gas. Va a colocar, por decir algo, cinco partículas de gas. Ellas ejercen una presión contra las paredes del recipiente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a variar el volumen. Entonces, yo digo, esa cajita la voy a expandir. Si yo expando la caja. ¿Qué va a pasar con la presión? Si yo aumento el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay más volumen? Porque son indirectamente. Sí, pero... ¿Indirectamente? No. Recuerden la teoría cinético-molecular. ¿Por qué las partículas se separan más? Porque las partículas se separan más. Tiene que ver. Ajá. Y entre más dispersas. Y entre más dispersas, más se demoran en llegar a chocar con las paredes. Pueden tener la misma velocidad, pero si yo amplío la caja, se va a demorar mucho más en llegar a la pared que cuando estaba la caja un poco más pequeña. Y como la presión está relacionada con la cantidad de choques que tiene la partícula contra la pared, entonces, entre menos cantidad de choques haya, menor presión. Entonces, como ya tengo más amplia la caja, más se va a demorar las moléculas en chocar contra las paredes, por lo tanto, va a disminuir la presión. Entonces, yo puedo decir que en la ley de Boyle, si yo aumento el volumen, va a disminuir la presión. Y eso, ¿qué tipo de relación sería de acuerdo a lo que acabamos de ver hace un momento? Inversamente. Inversamente proporcional. Muchachos, esta es la única ley que es inversamente proporcional. La única. La ley de Boyle. La única que es inversamente proporcional. Que si aumenta la presión, disminuye el volumen. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Ah, pero yo como hago, profe, para acordarme cuáles son las dos propiedades de las cuatro que son inversamente proporcionales. Ah, pues fácil. Recuerden, la p de profe y la b de Víctor. Entonces, profe Víctor, esa es la ley de Boyle, que es inversamente proporcional. La p y la b. ¿Listo? Entonces, pasamos a ver las otras. Ley de Boyle. La siguiente sería la ley de Charles, o de Charles, como lo quieran pronunciar. Y en la ley de Charles, se trabaja la temperatura y la presión. Que de hecho, ya lo habíamos mencionado en el ejemplo anterior. Cuando estamos viendo el ejemplo de teoría cinético-molecular. Si yo aumento la temperatura, va a aumentar la energía del sistema, lo cual va a aumentar la velocidad de las partículas. Y si aumenta la velocidad de las partículas, va a chocar más rápido contra las paredes. Y si choca más rápido contra las paredes, mayor presión. Entonces, temperatura y presión directamente proporcionales. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Entonces, esta vendría siendo directamente proporcional. Seguimos. Ley de Gay-Liussac. No recuerdo si es con doble S, bueno. Ley de Gay-Liussac. La ley de Gay-Liussac relaciona Presión y Temperatura. No, perdón. Volumen y Temperatura. ¿Cierto? Son las que faltan. Sí. Volumen. Ah, perdón. Dice que hay un error, muchachos. Aquí en la ley de Charles no es presión. Es temperatura y volumen. La ley de Charles no es volumen y temperatura. Sí, correcto. Y la de Gray sí es presión y temperatura. Correcto. Entonces, vuelvo a corregir la de Charles. Si yo aumento la temperatura, ¿aumenta el volumen? ¿O más fácil? Si yo disminuyo la temperatura, ¿disminuye el volumen? Sí. Un ejemplo donde lo pueda visualizar. Un globo. Si yo tengo un globo. De esos de fiesta. La cantidad de materia es constante. Porque no voy a dejar salir aire ni tampoco la voy a inflar más. La presión es constante. Porque cuando yo soplo, la presión se va a distribuir ampliándose el volumen o disminuyéndose el volumen. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa si yo meto ese globo a la nevera? Meto el globo a la nevera, las partículas se van a volver más lentas. O sea, estoy disminuyendo la temperatura. Las partículas se vuelven más lentas. Y si se vuelven más lentas, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Debería de disminuir. Pero, para compensar lo que hace el volumen, aprovechando de que las paredes son de goma y se pueden comprimir, es disminuir el volumen para compensar y mantener la presión constante. Entonces, ya tendríamos una bomba algo así. Con un menor volumen. Pero con la misma presión. Es decir, como yo estoy disminuyendo la velocidad de choque contra las paredes, entonces, para solucionar ese problema, lo que hace es que se encoge para que, aunque se mueva más lento, puedan llegar igual de rápido a las paredes. Entonces, la presión permanece constante y el volumen disminuye. Eso quiere decir... También es como se pone, por ejemplo, meter el globo en el calor, en el sol, se estalla. Mayor temperatura, mayor presión. Sí. Sí, puede verse así. O mayor volumen. Entonces, llega un punto si la bomba está muy... Pues sí, 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 me equivoqué. Sí, me equivoqué. Es volumen, no presión. Sí, me equivoqué. Correcto. va a dilatarse y si la bomba está muy, muy inflada, que ya está al límite, al dilatarse, pues ya se va a explotar, porque ya no va a tener más elasticidad. Bien. Entonces, en pocas palabras, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. En la ley de Charles. proporcionales. Y en la ley de Gail-Yusac, ahí sí sería la que nosotros trabajamos ahora, que es la temperatura y la presión. Entonces, lo mismo. Ya lo habíamos dicho, mayor temperatura, mayor presión. Y menor temperatura, menor presión. Directamente proporcionales. y hay otra más que es el principio de abogadero. El principio de abogadero relaciona la cantidad de materia y relaciona el volumen. esa sí es muy fácil. Si yo aumento la cantidad de materia, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Aumenta. El mismo ejemplo del globo. Si yo inflo más el globo, si le adiciono más materia, si le adiciono más aire, ¿qué va a pasar con el volumen? Pues va a aumentar. Y lo mismo, si debo escapar gas de la bomba, va a disminuir el volumen. Menor materia, menor volumen. Esta también es directamente proporcional. Bien, ahora, esas ecuaciones, ¿cuándo se utilizan? O estas relaciones, más bien, ¿cuándo se utilizan? En la mayoría de los problemas que presenta la prueba IFES, se resuelven con esos cuatro que están ahí. Ley de Boyle, Ley de Charles, Ley de Gay-Lussac y principio de abogadero. ¿Es importante aprenderse los nombres de las leyes? Realmente, para resolverle los problemas, no. El hecho de que usted no sepa que se llama la ley de Boyle, no cambia de que si usted disminuye la presión, aumenta el volumen, o que si aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, más que aprenderse los nombres, lo importante es que se aprendan las relaciones. La única que es inversamente proporcional es la presión y el volumen. La P de profe, la B de Víctor. De resto, todas las relaciones son directamente proporcionales. Temperatura y volumen, temperatura y presión, cantidad de materia y volumen, todas son directamente proporcionales. Ahora, gráficamente, y esto es fundamental, si ustedes supieran lo importante que es saber cómo se grafican cada una de estas relaciones para resolver un problema ICFES, lo tendrían siempre presente y es la siguiente, muchachos. Siempre que sea una relación directamente proporcional, va a ser una ecuación lineal, una una gráfica lineal, es decir, se va a comportar de esta manera. O sea, que esta misma gráfica aplica para el principio de abogadro, aplica para la ley de Gay-Lussac y aplica para la ley de Charles. Ese comportamiento lineal, creciente, aplica para principio de abogadro, ley de Gay-Lussac y ley de Charles, para todas las que son directamente proporcionales. Mientras, que en la ley de Boyle, como es inversamente proporcional, mientras que yo aumento una el doble, la otra va a disminuir a la mitad, entonces, mientras un valor crece mucho, el otro disminuye mucho. Entonces, por esa razón, la gráfica para la ley de Boyle, solamente para la ley de Boyle, que relaciona la presión y el volumen, no sería una recta, sino que sería un comportamiento así, un comportamiento curvo. ¿Listo? La única que se comporta un comportamiento curvo decreciente es la ley de Boyle, es la única. De resto, todas tienen comportamiento lineal. Eso es algo también que tienen que tener en cuenta. Y por último, ya para hacer un resumen y pasar a hacer los ejercicios, hay una ley que se llama la ley combinada de los gases que se deriva a partir de las ecuaciones que estamos viendo aquí, que dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, esta que está aquí, ley combinada de los gases, también es importante que ustedes la tengan presente, pero normalmente las pruebas SIGFES cuando ustedes necesitan una ecuación se las escribe. Normalmente, siempre que necesiten una ecuación se las va a expresar ahí. Listo, esa es la ley combinada. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando hay un cambio en una de las variables. ¿Cómo hace un cambio en una de las variables? Sí. Por ejemplo, ustedes le dicen tengo un gas que está encerrado en un litro, en un volumen de un litro con una presión de una atmósfera. Si yo aplico una presión de dos atmósferas, o sea, estoy aumentando la presión, ahí ya hay un cambio, hay una presión inicial y una presión final, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el volumen? Entonces, hay un volumen inicial, un volumen final. Siempre que hablen de problemas, de cambios, se puede utilizar esta ley combinada. Aunque normalmente, vuelvo y les digo, el IFES no los pone a calcular, la cuestión es más de análisis de proporción, directamente proporcional, inversamente proporcional. ¿Listo? Resumen. Primera ecuación que debe tener en cuenta, la ecuación general de los gases ideales, pavo igual a ratón, pero sin las vocales. O sea, P por B igual a RTN, donde esta solamente se utiliza en los problemas donde hay que calcular una de las variables. Es decir, le dan todos los datos menos una de los datos, menos uno. Y ese es el que hay que hallar. ¿Cómo se halla? Reemplazando y despejando. Normalmente, el IFES no coloca preguntas con esta ecuación. ¿Ya? Entonces, tenganla presente por si de pronto la deben de utilizar, mas no es la prioridad. Las que son prioridad son la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y el principio de abogado. Entonces, recordar, la única que es inversamente proporcional, que quiere decir que si una aumenta la otra disminuye o si disminuye la otra aumenta, es la ley de Boyle, la única. ¿Qué comportamiento tiene? Un comportamiento curvo en disminución. De izquierda a derecha, disminuye. Ley de Charles, temperatura y volumen directamente proporcional. se comporta de manera lineal. Ley de Gay-Lussac, temperatura y presión, son directamente proporcionales. La gráfica se comporta lineal y crecientes. Principio de abogado, cantidad de materia y volumen lineal y creciente directamente proporcional. Y por último, la ley combinada de los gases que se utiliza para calcular cuando hay cambios en presión o volumen o temperatura. Entonces, simplemente se hace lo mismo, se colocan las variables que nos dan y se halla la que nos están preguntando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe Víctor, en el chat, Stephanie nos pregunta, ¿en la ley de Charles debe tener mantenida una presión constante? Sí, debe permanecer la presión constante en la ley de Charles. Porque como les mencionaba, por ejemplo, en el globo, voy a tomarme un espaciocito por acá arriba. Cuando yo tengo el globo, internamente, el globo tiene una presión, tiene una presión interna, que son las de las partículas que están chocando contra las paredes. Cuando yo bajo la temperatura, lo que va a pasar es que va a disminuir, va a tender a disminuir la presión, va a tender a disminuir la presión porque las moléculas se van a demorar más en chocar contra las paredes. Pero, ¿qué pasa? Que como el globo tiene unas paredes que son elásticas, no es como en esta caja que son paredes rígidas, entonces, el globo lo que va a hacer para compensar es desinflarse, es decir, disminuir su volumen. ¿Para qué lo disminuye? Para que, aunque las moléculas se muevan más lento, igual, choquen a la misma velocidad que cuando estaba inflado. Entonces, se mueve más lento, pero igual hay la misma cantidad de choques porque ya el espacio se reduce. Entonces, no se va a demorar chocando contra las paredes. si la bomba no se estirara o se contrayera, sino que fuera una bomba rígida y yo disminuyo la temperatura, entonces, ahí la presión disminuiría y permanecería así. Pero, como la bomba es elástica, entonces, la presión trata de disminuir, pero se compensa porque lo que disminuye es el volumen. No sé si de pronto ahí quedó clara la explicación. Bien, entonces, vuelvo y pregunto, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? Bien, entonces, continuamos. Ustedes saben que las pruebas CIFES evalúan en ciencias naturales tres competencias. Una es indagación, otra es uso comprensivo del conocimiento científico y la otra es explicación de fenómenos. Entonces, para que tengan más o menos idea de cómo es cada uno de los tipos de preguntas de acuerdo a la competencia, con el mismo problema yo me tomé la tarea de hacer preguntas de acuerdo a esas competencias. ¿Y por qué es importante que ustedes tengan presente lo de las competencias? Porque ustedes deben de estar concentrados en lo que le están preguntando. Entonces, explicación de fenómenos como el mismo nombre lo indica, a usted le están pidiendo es que explique algo. El hecho de que una respuesta, una opción de respuesta sea válida no quiere decir que sea correcta. Si a usted le están pidiendo una explicación, usted tiene que dar como respuesta una explicación. No debe dar como respuesta una afirmación que es válida pero que no explica lo que le están preguntando. Si a usted le están preguntando por ejemplo que hagan, le están diciendo que hagan un cálculo sencillo por ejemplo de cuánto sería la temperatura si utilice esta gráfica para determinar. Entonces, cuando usted ya hace cosas más como cuantitativas, interpretación de gráficas, cálculos, ahí usted está haciendo uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, ¿qué debe procurar hallar? Valores. No comportamientos, así esté correcta la oración. Lo que le están pidiendo es un valor. Y cuando estén resolviendo preguntas que tienen que ver con indagación es que ustedes puedan explicar la parte del proceso que le están pidiendo pero no explicar en el sentido de no, más bien de explicar no, más bien identificar qué es lo que está sucediendo en el problema que le están dando. Para que quede un poquito más claro, veamos los ejemplos. Empecemos con este problema de indagación. Miren cuál podría ser la posible respuesta. Lo primero que yo me preguntaría cuando yo veo este tipo de respuestas es lo siguiente. La A inicia con la palabra conclusión la B con evidencia la C con conclusión la D con evidencia. Yo puedo eliminar la mitad de las respuestas si yo sé qué es lo que quieren decir los gráficos y el montaje experimental que están en el lado izquierdo. Entonces, si yo sé que es una conclusión o es una evidencia, ya puedo eliminar la mitad de las respuestas. entonces pregunta ¿cuál es la diferencia entre conclusión y evidencia? La D yo digo que la D Bueno, por ahí dicen que la D el que dice que se anima ¿cuál es la diferencia? Sí, bueno, en evidencia más que todos los experimentos es para demostrar algo que ya se había afirmado antes, entonces eso sería la evidencia y una conclusión pues sería que mediante investigaciones y o demás detalles llegan a cierto punto de lo que están pues investigando la redundancia. Sí, más o menos. ¿A todo el mundo le quedó claro? Yo quería que la conclusión qué pena. Tranquilo, dale. Yo creería que la conclusión es aparte de datos una respuesta como tal y pues la evidencia son datos en los cuales usted mismo pues tiene que sacar su propia conclusión. Sí, sí, tiene que ver, ambos tienen en parte razón pero si yo creo que ¿sí? La conclusión vendría siendo como a lo que yo llegué después del experimento. Correcto, sí. Entonces, para que tengan claro los que de pronto no diferencian conclusión y evidencia. Resulta de que llega Julanita y coge el celular de Menganito, el novio de ella y lo encuentra desbloqueado y resulta de que hay un chat donde Menganito está conversando con Menganita y le manda diablitos morados, corazones, besos, te quiero ver, me gustó mucho lo que hicimos anoche, no sé qué. Esa es la evidencia. ¿Cuál es la conclusión? ¿Decirte que no la conozco? Pues la conclusión es que le están poniendo el cacho, ¿no? No la conozco. Es una amiga. Es una amiga. ¿Cómo no? Una amiga de la escuela. Sí, de Preífes para el barrio. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Lo que usted está encontrando, los datos, la información que usted encuentra, ¿cuál es la conclusión? Lo que usted determina a partir de esos datos, lo que usted puede concluir, aunque ya estaría utilizando la palabra conclusión, a partir de esos datos. Entonces, evidencia, los datos, conclusión, lo que usted determina a partir de los datos. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿qué será que es esa gráfica y ese montaje experimental? ¿Una conclusión o una evidencia? Una evidencia. Una evidencia. Entonces, ya tenemos que puede ser la B o la D y eliminamos la A y la C. Pero, por cuestiones didácticas, o sea, si yo estuviera en la prueba ahí, pues ya, esta no es y esta no es. Pero, por cuestiones didácticas vamos a analizar el resto. Entonces, la opción A dice de que a menor temperatura aumenta el volumen. ¿Eso será cierto? A menor temperatura aumenta el volumen. No. ¿Por qué? No. No porque la única ley inversa es la de volumen. Eso es lo que quería que me respondiera. No, porque está directa y no es inversa. Exactamente. Tampoco está en el cápico que es precio. Correcto. Entonces, ahora sí, por todo lado que ustedes vean la opción A recontra mala. Es más, si el IFES pudiera quitarles puntos, yo creo que les quitaría puntos por esto. Que obviamente no lo hace, pero deberían. El que conteste la A deberían quitarle puntos por burro. La B. Evidencia, ya sabemos que esa podría ser, pero dejémosla. Sigamos con la C. Ahorita miramos la B y la D. Conclusión. Que no todos los gases cumplen la ley de Charles. ¿Correcto o incorrecto y por qué? Eso es incorrecto porque como usted demostró, la ley de Abogadro también cumple con la ley de Charles. Digo el principio, perdón, perdón. No es correcto porque precisamente nos muestran la ley de Charles tal cual. Bueno, esa es una razón. Primero, que nos están mostrando la ley de Charles, volumen y temperatura. Y yo estoy viendo que es un comportamiento lineal. O sea, que para mí sí está cumpliendo. Yo puedo concluir que no cumplen cuando sí está cumpliendo, ¿no? Esa es la primera razón. Y la segunda es esta parte. No todos. Y apenas está haciendo el experimento con un solo tipo de gas que es el aire. No más. Entonces, esta C definitivamente nada que ver porque la ley... Pero todos los gases cumplen eso. No. No todos los gases. Es que eso es lo que yo les decía. Si yo miro la afirmación, no todos los gases cumplen la ley de Charles. Es verdadera. No todos cumplen. Los gases reales no la cumplen. Pero entonces, aquí es donde yo les decía. Fíjense muy bien en qué le están preguntando. La pregunta es, a partir de esto que está aquí, yo puedo sacar esta conclusión. No estoy diciendo que sea falsa la afirmación, sino que lo que es falso es que yo pueda relacionar la gráfica y el montaje con esa afirmación. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo miro solamente esta parte, tiene toda la razón. Porque no todos los gases cumplen con la ley de Charles. Pero eso yo no lo puedo deducir de aquí, que es lo que me están preguntando. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esas preguntas así, porque son cascarudas. Tienen que tener muy claro qué le están preguntando. Y cuando uno revisa las preguntas, a uno se le olvida qué están preguntando. Yo les propongo un ejercicio. Cuando tengan un problema como estos, escriban en una esquinita por ahí del cuadernillo o de la hoja de respuestas. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al montaje experimental y los resultados presentados, se puede afirmar que se trata de, entonces, yo coloco ahí responder para que no se me olvide a partir de la gráfica. Porque o si no, uno se entretiene y uno lee la opción y uno dice, no, bueno, sí, puede ser. Pero resulta que no porque esta conclusión yo no la puedo sacar de la gráfica. Entonces, esta también sería doblemente mala pero con cáscara. Doblemente mala pero con cáscara. Porque no es conclusión y yo no puedo deducir que no todos los gases cumplen con la ley de Charles con solamente esta gráfica que está aquí. incluso ante lo contrario. Ahí estoy demostrando que sí. Entonces, negativo. Esa no es. Ahora sí pasemos a las dos que nos interesan que sabemos que sí son evidencia. Entonces, la B dice, a mayor temperatura aumenta el volumen. ¿Eso es cierto? No. No porque esa es la ley de Boyle, ¿no? Sí. Sí, sí está en lo correcto porque además en la gráfica se evidencia porque entre más crece la temperatura mayor es el volumen. Recuerden, ¿cuáles son las que están variando? Directamente proporcional. Correcto. Entonces, tenemos volumen y temperatura son las que están variando. Entonces, yo digo, ¿será que esa era inversa o directa? Ah, no. La del profe Víctor era la que es inversa, o sea, con presión, pero ahí no hay presión. Entonces, esa es directa. Y si es directa, a mayor volumen, mayor temperatura o al contrario, a mayor temperatura, mayor volumen. Es decir, que esta es la respuesta correcta. No, y más, yo creo que si nos están preguntando algo acerca del volumen y la temperatura, ¿por qué tendríamos que involucrar de una u otra manera la presión, ¿no? Digo yo. Correcto. Correcto. Y no solamente eso, no solamente eso. Aquí dice, en la D, evidencia de que a mayor presión aumenta el volumen. Y es lo que yo les decía, si ustedes no se fijan, no leen bien, no tienen en cuenta qué les están preguntando, se pueden equivocar. ¿Ya? Bueno, primero. Dice que la presión se mantiene constante. Exacto. Aquí dice, se realizó un montaje experimental a presión constante. Conclusión, la presión no varía. Primero, entonces, por esa razón, mala. Y hay otra razón, a mayor presión, mayor volumen. Profe, Víctor, inversamente proporcional, doblemente mala. Primero, porque trabaja con la presión y segundo, porque a mayor presión es menor volumen. No mayor volumen, son inversamente proporcionales. Proporcionales. Profe, eso fue lo que yo quise responder, pero yo creo que usted fue preguntado de la B, ¿cierto? Sí, correcto, sí. No me equivoqué. Ah, bueno, fresco, no me preocupe. Aquí me puede equivocar todo lo que quiera. El día de la prueba es que no me puede equivocar. Listo. Respuesta correcta a la B. Esa sería una pregunta de indagación. ¿Qué les recomiendo? Tengan claro cuáles son los pasos del método científico, como yo les comentaba ayer, yo presento la prueba de ICFES todos los años y si hay algo que fijo le van a preguntar son los pasos del método científico. Entonces, a ustedes les colocan, por ejemplo, una forma, esta pregunta estaba así, no recuerdo si en esta última prueba de este año o en la del año pasado, pero decía más o menos así, se realizó un experimento, no sé qué, y se determinaron la siguiente gráfica, no sé qué, los siguientes datos. Y decía, la forma correcta de representar los datos en una cartelera sería, y colocaban conclusión como título, después colocaban los datos y después colocaban la hipótesis. Entonces, ¿qué había que tener en cuenta ahí cuando muestran los carteles? que se esté cumpliendo con el orden de los pasos del método científico. Primero, se tiene un problema, luego a partir del problema se plantea una hipótesis, luego se hace experimento, se obtienen resultados, de los resultados se sacan conclusiones y a futuro se podría llegar a pensar que incluso esas conclusiones se pueden convertir en teorías. ¿Listo? Para que tengan esa parte muy presente, ¿listo? Eso es una pregunta de indagación. Vamos con la pregunta de uso comprensivo del conocimiento científico. Esta es súper fácil, hay dos formas de solucionarla. Yo diría que sería la... No sé, yo creo que puede ser la B. Bueno, hay un voto por la B. Yo voté por la B. Listo. ¿Otro voto por la B? ¿Otro persona diferente? Sí. La A. Por acá votan por la A. La mayoría del chat está votando por la A. Por la A, la mayoría. Bueno. Listo. Entonces, revisémosla de una vez. La forma más sencilla de solucionar este problema es mirando la gráfica. Se puede utilizar, como aquí están variando algo, dicen, deciden subir la temperatura del sistema hasta 500 Kelvin. Quiere decir que yo lo puedo solucionar utilizando la ley combinada de los gases. Pero, si la puedo resolver con la gráfica, ¿para qué complicarme con ecuaciones? ¿Ya? Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, la temperatura va aumentando de 100, de 50 en 50. ¿No? ¿No? 250, 300, 350, 400, y aquí seguiría 450 y seguiría 500. Entonces, la pregunta es, de 200 a 300, que son 100, ¿en cuánto está aumentando? O sea, aquí hay 100, de 200 a 300, hay 100. 100 grados Kelvin o 100 Kelvin, ya no se les dice grados Kelvin, 100 Kelvin. ¿Cuánto habría de cambio en el volumen? 0.5. 0.5. Eso quiere decir, y verificamos con los otros 100, de 300 a 400, otros 100, que varía otros 0.5. Y eso quiere decir que cuando yo llegue a 500, o sea, que varía otros 100, también va a variar aquí 0.5. Y si yo sé que en 400 tengo 2, entonces en 500 voy a tener 2.5. esa sería la respuesta. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, no entendí, esa gráfica es muy difícil, no comprendo la gráfica, cómo me ubico, cómo sé cuánto, cuánto cambia en cada uno, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, está súper fácil cuando se mira la gráfica. Se podía resolver con la ecuación, pero sería como matar una mosca con una bazooka, ¿no? O sea, si se puede matar con un periódico para que utilizar una bazooka. Entonces, siempre busquen hacer las cosas por el método más simple posible. Siguiente pregunta. El mismo problema, pero ahorita una pregunta de explicación de fenómenos. Dos minutos hasta las seis y nueve. Bueno, seis y diez. Todavía no me digan cuál es la correcta o cuál creen, no, todavía no, analícenla para que no se dejen influir por los demás. Porque hay alguien que dice, ay, como que es la seis y por allá dicen, no, es la B. Ah, sí, no, como que es la B. No, no se dejen influir. Empecemos con el análisis. La opción A. Inicia, dale, con la A. Yo digo, yo digo que la A es falsa porque es que ahí está diciendo es el volumen del gloria. Y eso no, o sea, no se está pidiendo es como un globo es elástico, no el volumen. No, no tiene que ver. Y sigue, sigue. Bueno, o sea, como, o sea, yo digo, obviamente, el globo y el gas, ¿no? Porque lo infla, pero no tiene que ver nada con el volumen porque no cambia, sigue siendo lo mismo. ¿Será? Porque en el experimento se ve que sí cambia, el globo se infla, pero en este caso dice que no, ¿no? O sea, se infla, pero no, o sea, no cambia. ¿Cómo te explico? O sea, yo tengo la respuesta, pero, cosa, o sea, pues sí cambia, pero, ¿cómo digo? Hasta tal punto, ¿no? Voy a tratar de interpretar lo que tú me dices y tú me dices si es lo que quieres decir. Aquí dicen el volumen del globo solo aumenta y pues no estamos hablando de aumentar sino de explicar por qué no aumentó. ¿Algo así? No sé. Pues sí, es así. Podría ser. ¿Alguien más quiere participar con esa primera? ¿Por qué es o por qué no es? Yo digo que no es porque hay que tener en cuenta que la presión es constante. No va a cambiar, no va a aumentar ni va a disminuir la presión. Sí, esa es una buena razón. En el chat comenta Mónica la no puede ser porque es inversamente proporcional. Entonces, el volumen aumenta con la disminución de la presión interna. También, porque entonces aquí estaríamos hablando de un comportamiento inversamente proporcional y estamos hablando de un comportamiento acá directamente proporcional. Tiene que ver justamente con lo mismo de que la presión es constante y no es lo que se está variando. Y hay otra razón más y tiene que ver con esta palabra que está aquí. El volumen del globo solo aumenta con la disminución de la presión interna del gas. Entonces, pregunta, el volumen del globo, no quiten por el solo, el volumen del globo aumenta si yo disminuyo la presión. No, se desinfla, ¿no? Recuerden, ¿cuáles son las variables que estamos cambiando? ¿Volumen B, presión B, volumen y presión son directa o inversa? Inversa. Inversa. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿el volumen aumenta si disminuyo la presión? Sí. Sí. Pero hay algo que hace que sea rotundamente falsa, dos cosas que hacen que sea rotundamente falsa la opción A. La primera, que no estamos trabajando con la presión y la segunda, de que dice que el volumen solamente aumenta con la presión. O sea, no hay ninguna otra propiedad que haga que el volumen aumente. ¿No? ¿O yo puedo aumentar el volumen? Sí. En el principio de abogadro también aumenta o disminuye directamente proporcional. Correcto. Con el principio de abogadro, si yo aumento la cantidad de materia, también voy a aumentar el volumen. Y hay otra más. La de Charles. La de Charles. A mayor temperatura, mayor volumen. Menor temperatura, menor volumen. Entonces, no es la única forma de aumentar el volumen del globo. Entonces, por esa razón la A rotundamente incorrecta. La opción B. ¿Quién se anima? ¿De quiénes hablan de la cantidad de amolar? Cosa que, pues, no se están nombrando ni en la gráfica ni en el enunciado. Sí, correcto. Y cuando dice que se debe aumentar la cantidad molar del aire, es decir, que estamos cambiando la cantidad de materia. Y, pues, de eso no se habla en ningún momento en el experimento. Pero la pregunta es la siguiente. Si yo aumento la cantidad de aire utilizando una botella más grande, ¿podría llegar a funcionar? No, porque sería lo mismo. O sea, no importa qué grande sea la botella, no cambia nada. Es lo mismo, ¿no? Se podría decir que sí. Pero... El tema es la temperatura, ¿no? Al aumentar el aire yo le voy a dar un ejemplo. Disculpen, necesito un gatito que es más canso. Ya. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que voy a aumentar la cantidad de aire tal cual como está ahí y voy a utilizar una botella más grande. Por el hecho de tener mayor cantidad de gas, puede, supongamos que sí, supongamos que sí, que puede que yo llegue a poder aumentar el... el volumen de la botella. Supongamos de que eso fuera cierto. Aún así, la respuesta sería incorrecta. ¿Quién me dice por qué? Y si estuvieran en clase en el colegio donde yo trabajo, les regalaría dos puntos por responder el por qué, aunque esto fuera cierto, la respuesta es incorrecta. ¿Por qué? La verdad creo que ahí no está dando una explicación, ¿no? Exacto. No está explicando lo que me están preguntando arriba. Entonces, ¿por qué no se infló? Ah, porque se debe aumentar la cantidad de aire utilizando una botella más grande. Yo no, pero es que lo que estoy preguntando es por qué no se infló, no cómo se debe de hacer para que funcione. Estoy preguntando es por qué no se infló. Entonces, así la B, fuera correcta, no está explicando, no es la respuesta a lo que me están preguntando. Entonces, aquí es donde hay que aplicar mucha lectura crítica en los problemas de química y en general en ciencias naturales. La C, los gases se expanden cuando a presión constante se aumenta la temperatura. ¿Quién toma la iniciativa? Mónica, había escrito en el chat la C, porque si bajo la temperatura también disminuye el volumen, creo. Correcto. Entonces, dice, los gases se expanden, cuando se refiere a que los gases se expanden quiere decir que aumentan su volumen. O sea, en otras palabras, los gases aumentan su volumen cuando a presión constante presión constante se aumenta la temperatura. Entonces, ahí están relacionando volumen y temperatura de manera directamente proporcional que está relacionado con el experimento que explica el por qué no se infló y es porque para poder que se expanda tienen que aumentar la temperatura. Esa sería la respuesta correcta. Pero recomendación ya encontraron la respuesta igual lean las otras opciones. De pronto se encuentran de que hay otra que es verdadera y al final ah, no, la que era verdadera la que estaba más abajo y no la que había escogido primero. Entonces, aunque estén segurísimos lean todas las opciones. La D. ¿Quién me dice entonces por qué no es la D? Es súper fácil. Porque otra vez vuelve a tomar el tema de la presión entonces ya habían dicho que la presión es constante así que no hay que tocar ese tema. Porque la explica solo le está dando una afirmación. Correcto. Entonces, no está explicando, está hablando de la presión cuando sabemos que la presión no varía. O sea, por donde la mire esa D está supremamente mala. Bien, respuesta correcta la C. Ahora sí pasemos en estos 10 minuticos que nos quedan a preguntas reales de Liffel liberadas ya viejitas pero que se pueden resolver igual de esta manera. Entonces, miremos este, bueno, es que este me da pereza resolver esta pero bueno porque es que esta está muy fácil pero bueno revísenla. Entonces, revisemos, dice un recipiente de volumen variable contiene dos moles de gas Q. Este gas se somete a cierto proceso que se describe en la siguiente gráfica. Entonces, ahí hay cuatro procesos. El proceso 1, el proceso 2, el proceso 3 y el proceso 4. Entonces, antes de pasar a la pregunta analicemos esos procesos. en el proceso 1 ¿está variando la presión? Es constante. Es constante. No está variando la presión. ¿Y el volumen? ¿Es constante o cambia? Ah, no, cambia. El volumen sí cambia porque tendría un volumen inicial que es este que está aquí y un volumen final que es este que está acá. Entonces, en el proceso 1 cambia el volumen pero la presión es constante. Entonces, eso quiere decir la cantidad de moles es constante, ¿no? O sea, la cantidad de materia es constante también. Entonces, pregunta si la presión es constante, si la cantidad de materia es constante, entonces, ¿cómo hizo para cambiar el volumen? ¿Por cómo hizo para aumentar el volumen? si no cambió la presión y la cantidad de materia, ¿cómo se hizo para aumentar el volumen? ¿Con la temperatura? con la temperatura. Eso quiere decir que en ese proceso 1 aumentó el volumen porque aumentó la temperatura. La presión permaneció constante y la cantidad de materia en todo el experimento va a ser constante, va a ser de 2 moles. Bien, vamos para el proceso 2, nomás por hacerlo de manera didáctica. No es que tengan que hacer todo este análisis en los problemas, no. Listo. Entonces, en este proceso 2, ¿la presión cambia? Sí, disminuye. Disminuye porque pasa de este punto que está acá arriba a este punto que está acá abajo. Entonces, la presión está disminuyendo. ¿Y el volumen? El volumen y la temperatura es constante. El volumen es constante. El volumen es constante, solamente tiene un valor. Volumen constante. Y como yo ya sé que la cantidad de materia también es constante, entonces, ¿cómo hizo la presión para disminuir? ¿La temperatura también? O sea, la temperatura ahí también jugó como un papel. Correcto. La temperatura también disminuye. ¿Listo? Seguimos. La presión cambia. La presión tiene el mismo valor en todo momento en el proceso 3. Entonces, sería constante. ¿El volumen cambia? Sí, porque inicia aquí y termina acá. Es decir, el volumen está disminuyendo. Y si yo sé que la cantidad de materia es constante, entonces, ¿qué cambió nuevamente? la temperatura ¿qué pasó con la temperatura? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. 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 Recuerden que las únicas que son inversas son presión y volumen. Listo. Último, ya como para finalizar el análisis de la gráfica. Aquí el volumen no cambia, el volumen es constante. Sabemos que la cantidad de materia es constante y tenemos una presión que va a aumentar porque el proceso va de abajo hacia arriba. que si la presión aumenta, ¿qué pasó entonces con la temperatura? Aumentó. Aumentó. Bien. En pocas palabras, en todos los cambios estuvimos jugando ¿fue con qué? Con temperatura. Con la temperatura y se turnaban temperatura con presión o temperatura con volumen y se iban alternando. Bien, ahora sí. Luego dice, se sabe que la presión en volumen y la temperatura de un gas se relacionan de la siguiente manera. ¿Qué ecuación es esta? La ley combinada. Ley combinada de los gases. Que aunque esté ahí, no quiere decir que la tengamos que utilizar. Ahora dice, de acuerdo con la información anterior, es válido afirmar que en la etapa 1 ocurre un cambio D. Entonces solamente me están preguntando por esta parte. Entonces, ¿hay cambio de presión? Perdón, ¿hay cambio de volumen? Sí. ¿Hay cambio de presión? ¿Depresión también? No. Depresión no. Depresión no. Ya descartada la C y la D. Entre la A y la B yo sé que hay cambio de volumen. La pregunta es ¿a temperatura constante o a presión constante? A presión constante porque la temperatura cambia todo el tiempo. La temperatura cambió todo el tiempo. En cada uno de los procesos la temperatura cambió. Mientras que en este proceso la presión fue la que quedó constante. Entonces, respuesta correcta volumen a presión constante. Bien. Vamos a la siguiente. Más fácil no puede estar de una. Eso no hay ni que pensarlo. 30 segundos. ¿La D? ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Ya. Eso es. Yo les había mencionado allá arriba. La única que es inversamente proporcional es volumen compresión. Profesor Víctor. Volumen compresión compresión. Y es la única que tiene una gráfica que no es lineal sino que es curva y decreciente. La D. sin mirar todo lo que los datos que trae el problema con el hecho de usted saber que varía el volumen con la presión ya saben que es esta. No tienen que hacer cálculos, no tienen que ponerse nada, a graficar los punticos, no. Ustedes ya saben cómo él se comporta. Bien, tengo respuesta correcta la D. Esta pregunta sí es muy interesante. A condiciones normales de presión y temperatura en un proceso de producción de amoníaco se obtienen 20 litros de gas. Si esta cantidad de amoníaco se lleva a una temperatura de 50 grados Celsius y 0,5 atmósferas de presión es probable que el volumen del gas entonces lo primero a condiciones normales de presión y temperatura ¿cuáles son las condiciones normales de presión? ¿Alguien sabe? ¿El 0,5 de atmósfera? No. La condición normal de presión es la presión atmosférica y más o menos aproximadamente ¿cuál sería la presión atmosférica? Pues una atmósfera esa sería la condición normal de presión aquí en la Tierra una atmósfera y ¿cuál es la temperatura normal? ¿O que se considera la temperatura normal? Dice Giancarlo 27 grados 27 me parece que son 25 pero independientemente que sea 25 27 dejemos las dos ahí cualquiera las dos no importa 25 27 supongamos de que no nos acordamos que de hecho es así no me acuerdo entonces teniendo esos dos datos dice 25 25 bueno confirmado búscaro yo bueno es lo que sé bueno dejemos en 25 luego dice que eso tiene un volumen o sea esos 25 son grados celsius y dice que tiene 20 litros de gas o sea nos dan también el volumen nos dan el volumen entonces nos dan volumen presión y temperatura luego dice si esta cantidad de amoníaco se lleva a una temperatura de 50 grados celsius que está pasando con la temperatura aumenta está aumentando por eso les decía que no importa si es 25 27 porque igual en 50 de 25 a 50 de 27 a 50 está aumentando bien y a 0.5 atmósferas de presión entonces que está pasando con la presión está disminuyendo está disminuyendo es probable que el volumen del gas entonces la pregunta es si la temperatura aumenta si la presión disminuye que pasa con el volumen del gas entonces analicemos de manera individual si yo aumento la temperatura que pasa con el volumen aumenta aumenta y si yo disminuyo la presión que pasa con el volumen disminuye disminuye si si aumenta o aumenta recuerden profe Víctor es la ley de Boyle porque presión y volumen son inversamente proporcional entonces si disminuye la presión que pasa con el volumen aumenta aumenta o sea si yo aumento la temperatura aumenta el volumen y si disminuye la presión aumenta el volumen entonces que es lo que va a pasar con el gas el volumen del gas va a aumentar cuál es la única opción que dice que aumenta listo esa es la respuesta correcta hasta ahí vamos claros perfecto esta más fácil no puede estar 30 segundos ya debería estar resuelta la C la C ¿por qué? son directamente proporcionales son directamente proporcionales estamos trabajando con temperatura y compresión y si es directamente proporcional ya sabemos que se va a comportar de manera lineal creciente siempre entonces todas las que no sean la ley de Boyle o sea presión y volumen van a ser directamente proporcionales y se van a comportar de la manera que está en la opción C entonces sin hacer tanto sin mirar tantos números aunque igual uno verifica pero sin hacer tantos números esa es la respuesta correcta ahora tiene que ver con la misma pregunta si se duplica el volumen del recipiente y se repite el experimento es probable que los datos de la presión medidos a 100 200 y 300 Kelvin sean respectivamente eso también es para resolverla rápido se duplique dice si se duplica el volumen del recipiente es probable que los datos de presión medidos a 100 200 y 300 Kelvin sean respectivamente entonces ¿qué pasa? ajá ¿por qué? porque son inversamente proporcionales y pues como está disminuyendo el volumen pues la presión también va a disminuir en la misma cantidad no como está aumentando el volumen entonces la presión va a disminuir en la misma cantidad bien entonces como explicaba la compañera estamos variando el volumen y nos están preguntando ¿qué pasa con la presión? volumen y presión son inversamente proporcionales y si yo duplico el volumen o sea que lo estoy multiplicando por dos ¿qué va a pasar con la presión? se va a disminuir dividiendo por dos entonces no se le olvide eso directo perdón inversamente proporcional inversamente quiere decir que si estoy duplicando el volumen aumentando el volumen la presión tiene que disminuir pero no solamente eso cuando yo digo inversamente proporcional el proporcional quiere decir en la misma magnitud si este aumenta porque lo estoy multiplicando por dos o sea duplicándolo este disminuye porque lo estoy dividiendo por dos entonces por lo tanto aquí en vez de 300 me debe quedar 150 aquí en vez de 600 me debe quedar 300 y acá en vez de 900 me debe quedar 450 ¿está claro hasta ahí? ¿hay alguna duda algo que quieran de pronto reforzar antes de continuar? Profe ¿me podría hacer un favor subir un poquito la pantalla a la pregunta anterior? ¿listo? ya gracias bueno ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿o puedo dar por finalizada la clase? bueno como no hay más preguntas muchachos espero que haya sido de mucho provecho la clase espero que haya sido muy clara y espero que cuando salga la pregunta de Gase Ideal la puedan responder sobrados gracias 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 Gracias.